Gente, bienvenidos a Ajedrez del Bueno, soy el maestro Fide Damián Rapa Les vengo a traer una partida del torneo de Hastings de 1895 Ese torneo en particular es la presentación europea de un grande que duró muy poco tiempo lamentablemente, como es Harry Nelson Pillsbury Él se presentó, lo invitaron a jugar obviamente, es su primer torneo europeo de esta estrella fugaz que lo ganó, encima ganó Hastings y obviamente se empezaba a hablar ya si era el potencial retador de Manuel Lasker El torneo fue cansador, fueron muchas rondas y empieza con un punteando Steinitz con un 5.5 en 6 contundente pero pierde 4 partidas consecutivas producto del cansancio Es superado por otro pelotón seguido de Pillsbury, Lasker, Chigorin y Vardeleven Estamos en la fecha 11 y se enfrentan Steinitz y Vardeleven que es la partida que vamos a ver hoy, Steinitz con blancas, Vardeleven con negras Cuando terminemos esto les comento como termina el torneo Bien, saben que ganó Pillsbury pero les voy a comentar algunos detalles más Bien, vamos a la partida propiamente dicha, es una de las partidas más lindas de la historia del ajedrez Dicho esto les pido, si se pueden suscribir, dar like, comentar, activar la campanita No tiene ningún costo, es un segundo para ustedes Entonces cada vez que subimos un video ustedes se enteran Y promocionarlo con sus amigos Es más, yo les ofrecí en algún otro video Hacer una charla para la ciudad o para el lugar donde ustedes están Completamente de honor, a mi lo que me interesa es publicitar el canal Y que la gente vea el contenido Después se evalúan, si es bueno o malo, cada uno lo evalúa Bueno, la partida en cuestión, Steinitz ex campeón mundial Había perdido el título el año anterior contra Lasker Con blancas y con negras Vardeleven que estaban en el lote de segundos del torneo Es una partida importante, digamos Es una italiana, la partida italiana Esto se está jugando mucho en la elite Pero simplemente la mayoría de la elite juega con D3 Con D3 mucho más tranquilo Una línea de lo que se llama Jucco Pianissimo Con D3 Bien, Steinitz se decide por D4 Alguna partida de la elite, digamos, hay con esto De parte de Nepo y de parte de Dubov, por ejemplo Pero acá juega en E5, ¿no? Normalmente C por D4 es una línea que está Que se jugaba en la época de Greco Pero está tan estudiada, sobre todo el que la estudió un montón esta posición Es el genial, el estonio Paul Keres Que ya subimos varios videos en el canal Y llegó a la conclusión de que era igualdad Inclusive, los análisis actuales demuestran que Jugando bien, las negras tienen una pequeña ventaja Bien, alfil B4 jaque Me refiero a la valiente de caballo C3, ¿eh? En este momento, como jugó Steinitz La valiente de alfil D2 Debería ser considerada por ahí igualdad Si ustedes me apuran un poco Se están cambiando pies El negro va a romper con D5 Y va a quedar el aislado Es cierto que tiene que resolver algunas cuestiones Pero bueno No es una línea muy recomendable A mi gusto esto Es opinión personal Para jugar con blanca Es muy conocida y no se obtiene nada Bien Caballo C3 es la jugada que hizo Steinitz Y bueno, lo normal acá es jugar caballo por E4 Las variantes que sabemos Que daría por ahí un plus al negro Yo estuve buscando en la base de datos Todas las partidas de determinado nivel Hablo de 2200 para arriba Que ya han jugado con esto Y tengo unas 200 Quizá un poquito más Y el resultado es 20% a favor del blanco 30% de tablas Y 50% a favor de las negras Me refiero a caballo por E4 Y eso demuestra Porque encima hay muchos análisis Que es correcto Que para mi ahí el negro estaba Un poco mejor con los análisis modernos que hay Un día se los voy a mostrar Pero bueno Vardeleven juega D5 Y acá el resultado cambia No hay muchas partidas Habrá unas 8 o 10 Y es un 75% a favor del blanco Y 25% de tablas Miren como cambia El negro no gana nunca A un nivel más o menos fuerte Con D5 Eso marca Si ustedes tienen una buena base de datos Marca el resultado de la apertura Bien Dicho esto Esta partida es un modelo Además de todo lo linda que es Tiene un tema estratégico Que les va a encantar Y a mi me gusta mucho Es una de las jugadas más lindas que yo vi Más allá de la combinación Y además la combinación es inmortal Ojalá que no la conozcan Así se las puedo ir contando La partida me refiero E por D5 Caballo por D5 Y acá la cuestión es El dinamismo de la posición Enroque Entonces Vardeleven quiere enrocar Pero tiene el caballo amenazado Entonces tiene dos opciones O dice bueno Aguanta un poquito con el rey en el medio Con alfil E6 O cambio acá Cambio de C3 Si cambia de caballo Tiene que tener cierto cuidado acá De no tomar Alfil por C3 Porque la posición Se le va a venir encima Después de Dama B3 Y aparece Alfil por F7 Se suma Torre 1 Se suma Alfil G5 O alfil A3 Que se suma Caballo G5 Yo para no volverlos locos Con todos análisis Los invito a que busquen En esta posición Que pasa después Alfil por A1 Pero continúen ustedes Como Como remataría el blanco Como sería la posición ganadora Pero evidentemente Tiene problemas de atraso En el desarrollo el negro Tomando caballo por C3 Quizá Quizá acá Alfil E7 Sería lo lógico Tratando de conservar La pareja de alfil El problema es que Esta jugada es muy potente Ese D5 Porque ¿A dónde va el caballo? Caballo A5 Viene Dama A4 Jaque Caballo A5 Dama A4 Jaque C6 Es medio obligada Y ahora esta jugada Es bastante fuerte No se puede tomar De Dama Tampoco se puede tomar El alfil Porque toma Tocando la Dama O sea El peón queda incrustado Ahí Y si alfil por D6 Torre A1 Jaque Es muy 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 molesto Aparece alfil A3 Bueno Todo esto que lo estoy mostrando Es Bien conocido Por la teoría Quizá caballo B8 Para el negro Pero ven que La posición no es buena Y acá Si yo no recuerdo Bien los análisis Pero creo que caballo G5 Es una jugada Que complicaba bastante Pensando Alfil por G5 Torre A1 Jaque No se puede tapar De alfil N7 Por alfil A3 Simplemente Y esta posición Me parece peligrosísima Peligrosísima Para las negras La idea es que Si peón por Dama por Y en temas de Mate N8 No se puede tomar Hay varios problemas Para el negro Bueno Acá también Esto es ventaja blanca A pesar de la pieza de menos Por eso Los acá los invito A que busquen ustedes Porque por ejemplo Dama de 5 Es otro Otro masazo Que puede aparecer Imagínense esta posición Si alfil es 6 Torre por E6 O inclusive Dama por E6 Mira la cantidad de cosas Que puede haber en este momento Bien Dicho todo esto Simplemente esto Para que vean Las dificultades Que tiene el negro Por eso No es fácil Esta posición No es fácil Bien Vardeleven juega Alfil E6 Y quizás sea lo mejor Steinitz Alfil E5 Que gana un tiempo Y con buen criterio Vardeleven En principio Alfil E7 ¿No? Como para intentar Capear un poco El temporal Enrocar Y quedarme En la posición De jugar contra el peón Aislado Bien Steinitz Alfil por D5 Estos cambios Hay que evaluarlos Muy detenidamente Porque van a producir Una posición Que define El Sería El rubro La 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 El espíritu De la posición final ¿Eh? En todos estos cambios Así que revisemos Con tranquilidad Bien Si alfil por G5 Digamos Si alfil por G5 Alfil por E6 F por E6 Y como tiene el rey En el medio Hay que abrir D5 Urgente E por D Caballo por D5 Y el negro acá Tiene problemas De todos lados Aparece caballo por C7 Caballo por G5 Torre 1 Jaque Eh 100 roques Caballo por G5 Caballo por C7 Tocando a 8 Y después caballo E6 Dando un doble Hay un montón de alternativas Revisen todas las variantes Que les voy diciendo Porque son muy instructivas ¿Eh? Bien Entonces Vardel Leven Toma Para acá Toma alfil por D5 A lo que sigue Caballo por D5 Obviamente Alfil por G5 No Porque aparecen Los chistes siempre Aparte de torre E1 Jaque Aparecen siempre Desvíos de caballo por C7 Y caballo por G5 Quedándome con un peón de más Pero creo que simplemente Torre 1 Es terrible Lo deja sin enroque O te deja una pieza Clavada en E7 Como va a pasar en la partida Bien Bien Entonces Vardel Leven Toma acá Steinit cambia Caballo por E7 Y obviamente ¿Qué juegan acá de blancas? Juegan natural Torre E1 ¿Eh? Después de todo ese lío de cambios que hubo La posición quedó completamente definida Las negras Desde el punto de vista estratégico La estructura de prensa está sanísima El desarrollo Falta enrocar Pero justamente es el problema Falta enrocar Y no estoy pudiendo Vardel Leven jugó F6 ¿Cuál es la idea de F6? Primero si necesita sacar el rey Hacer una enroque a pedal Como decimos nosotros Pasa la torre y lo esconde O inclusive Si necesita jugar Dama D7 Que el caballo no ataque la dama Y tampoco Torre 5 ¿No? Así que es una jugada Interesante Steinit jugó Dama E2 Quizás acá Dama E2 Quizás acá Dama 4 hacker Interesante ¿Para qué? Para a Dama D7 Poner la dama mucho más activa en B4 Cuando uno ataca un punto Con las piezas pesadas Conviene siempre que la dama Esté o de costado O desde atrás de las torres ¿Por qué? Porque si uno tiene que tomar N7 No va a tomar Si defiende una torre No va a poder tomar Dama por E7 Necesitaría las dos torres adelante Para tomar Entonces siempre pone Es mejor de costado O de atrás de la torre Pongo una torre acá Una torre atrás Y la dama atrás de todo Entonces Acá jugó Dama E2 Para mí mejor Dama A4 Y Dama B4 Dama D7 Y acá jugó torre AC1 Que la verdad que no genera ninguna amenaza Para mí César Y que juega Vardeleven acá Quizás sea Un error con el diario Del recontra lunes ¿No? Porque yo ya vi 80 millones de veces Esta partida Pero Quizás rey F7 Pensando en jugar caballo D5 Y torre H8 ¿No? Y bueno Es lo que le dije hace un ratito El famoso enroque a pedal Quizás le tuvo miedo Al final Que se produce Quizás digo Con Dama A4 Pero no estoy seguro Que esto sea bueno Para el blanco Porque si no No entiendo Para qué es E6 Pero le habrá tenido miedo Este final Pero me parece Que acá está bien El negro Por más que el blanco Como a uno de los dos Cualquiera Me parece que Con las columnas abiertas Enseguida Amenazo mate Amenazo Torre C7 Y bueno Creo que las torres Son más potentes Que los dos peones Y el caballo En este caso O la torre que quede Porque probablemente La torre negra Se cambie Son más potentes Que el caballo Por las columnas abiertas Y las posibilidades De penetración ¿No? Bien Torre H1 C6 Y esta jugada Acá le pido Por favor Pausen el video Que jugarían Con blancas Si Excelente D5 A mi es una jugada Que me encanta D5 Me parece Fabulosa Es un peón Que va y muere Se puede tomar De dos maneras Pero en realidad Dama no Porque está clavado ¿Y cuál es el objetivo D5? Bueno Son dos objetivos Abrir la columna C Pero sobre todo Si ustedes miran Esta torre Podía participar rápido Del juego La dama está bien La torre está bien Es que está haciendo nada Sin caballo Entonces Steini decide jugar D5 Primero que amenaza Destruir la estructura De peones Entonces Vardeléver acepta Y encuentra Esta casilla Fabulosa El caballo Con amenazas Muy peligrosas ¿No? También puede amenazar Caballo E6 Para apoyar O torre C7 O eventualmente Caballo C7 O caballo por G7 Miren la cantidad De posibilidades Que nos da Este D5 Se llama Despeje de casilla El tema Bien Rey F7 Para evitar Los caballos F5 Y caballo E6 Incrusta Steini Ese caballo ahí Bastante molesto Bien ¿Qué amenaza? Bueno Torre C7 Evidentemente ¿No? Vardeléven con mucha lógica Torre H C8 Para evitar eso Y entonces Steini Empieza la combinación Fabulosa Que hace Que esta partida Sea Digamos Inmortal Está entre las 500 Mejores partidas de la historia A mi gusto Esta es la mejor combinación Pero yo digo Hay 500 partidas 600 Que uno tiene que saber Y esta es una de ellas Dama G4 Dama G4 Amenaza la entrada En G7 Y el negro no puede Juegar una jugada natural Como caballo G6 Porque pierde la dama ¿No? Jaque Y la torre corta Para que el rey No pueda participar De la defensa El ponente de la dama Está perdida Entonces no se puede defender Con caballo G6 Y decide lo más lógico G6 Y acá empieza un poco La combinación Pausen un segundito El video Los que lo vieron Que conocen la combinación Ya está Pero los que no Pausen el video Y cuál sería Tómense un rato Traten de evaluar a fondo La posición Que es muy instructiva Bien Caballo G5 Esa es la jugada Entonces única rey 8 Por apoyar la dama Claro Y acá se puede jugar Caballo por H7 Dama por dama Caballo por y caballo por Y un final Con peón de más Pero hay mucho más que eso Hay muchas más posibilidades Que eso Bien Otra vez La combinación Continúa con Torre por H7 Jaque Bueno Los análisis Son relativamente simples Si juega Dama por H7 La torre 18 Queda en el aire ¿No? Atacada por la dama Y por la torre blanca Todo con jaque Y después simplemente Una vez que comí todo Cambio las damas Me como todos los peones O vuelvo para Piezas de ventaja Bien Entonces Si rey pone 7 Esta es la otra cosa Que había que mirar Rey pone 7 Torre E1 Jaque Digamos Y ahora Dos posibilidades El rey tiene que quedarse Defendiendo la dama O rey de 8 O rey de 6 Rey de 8 Es fácil Es simple Caballo jaque Y el descubierto En C5 O donde sea Comiéndome la dama Define la partida Bien Entonces Rey de 6 Sería la otra posibilidad Y acá la forma de ganar Es dama B4 Jaque Entonces Dos posibilidades de vuelta O rey C7 O torre C5 Si torre C5 Por ahí es la mejor Dama F4 Jaque Para que no se vaya para atrás Torre C6 Jaque Rey B5 A4 jaque A4 jaque Y es un desastre La posición de la negra Bueno Etcétera Bien Y la otra posibilidad Es que se vaya Directamente a C7 Entonces Caballo es A jaque Las casillas de vuelta Están prohibidas C6 Es la muerte Porque torre C1 Entonces Rey B8 Y se remata Con dama F4 Torre C7 Y simplemente Caballo por C7 Y esta entrada Liquida en la posición Bien Volvemos para atrás Ahí Volvemos Ahí Por eso no toma Rey por E7 Pero dice Bueno Yo puedo jugar Rey F8 Maravillosa defensa Porque Ahora Está tocado esto Con mate Está tocado esta torre Tocado el caballo Y tocada la dama Todas las piezas blancas Están amenazadas Entonces Steinitz Sigue con la misma idea Torre F7 Acá no se puede tomar la torre Dama por torre No Por torre Por torre jaque Y después termino con dama Por torre jaque Así que no tiene sentido Volver No tiene sentido Porque me dan dama Por dama mate Única Pausa en el video ¿Qué jugarían? Sigue la danza Increíble Increíble Torre G7 Se puede tomar con la dama Pero que es mentira Siempre está torre por C8 No se puede tomar con la dama Ni tampoco se puede tomar con el rey Por la entrada Dama por D7 Entonces Volver Tampoco Por caballo Por H7 Y en cualquier caso Si toma acá Tomo dama por dama Jaque Y si viene para acá Tomo Para acá Tomo dama por dama Mate Entonces torre G7 Tampoco puede volver Tiene que jugar acá Torre por H7 Jaque Y acá cuentan que Abandonó Bar de Leven Sin saludar Ni darle la mano Ni nada Se fue Dicen Muy enojados Y los Espectadores Vivaron a Stenitz Que dijo Le preguntaron ¿Por qué se había ido Bar de Leven Y dijo Bueno Porque doy mate En 9 jugadas Y les mostró Lo siguiente Dijo Rey G8 Otra vez en jaque Ya mostramos Rey F8 o no Vuelve Entonces Ahora entra La dama a participar Dama H4 Rey por G7 Dama H7 jaque Rey Jaque Obligado Jaque Obligado A E8 Otra vez Lo voy acomodando Jaque Y acá tiene dos posibilidades O juega Rey de 6 A lo que viene Dama por peón Dama es 6 Y dama por dama jaque Mate Bien O Rey de 8 A lo que sigue Jaque en F8 Jaque en F7 Única Y dama de 6 Mate Steinle dicen también Que le mostró esto A los espectadores Que aplaudieron A morir esta partida Increíble Toda esa torre en el aire Una belleza total La partida El torneo Obviamente Bar de Leven Pero esta partida Fue un golpe Anímico terrible Bajó del pelotón De los punteros Hasta quedar Creo que octavo En la posición final Del torneo Y quedaron en punta Peleando Lasker, Chigorín Y Pillsbury Lasker pierde con Chigorín En esa partida Eso les hablaba Y la lucha Es reñida Al final Entre Chigorín Y Pillsbury Chigorín Chigorín Una tercera oportunidad Recuerden que Chigorín Había jugado En el año 89 y 92 Dos matchs Con Steinitz El primero Lo perdió Por cuatro puntos Y el segundo Estaba a punto De ganarlo Y con alguna pieza Le dieron mate En La Habana En 1892 Y un tercer match Por ahí La prensa dudaba Pero Obviamente Los rusos Querían que eso suceda Finalmente Lasker Defendió el otro año El título con Steinitz Dio la revancha Y Steinitz Estaba muy grande Y ya después No defendería el título Hasta 1907 Bueno gente Este fue el primer Gran torneo De Chigorín Y una partida Inmortal de Steinitz Espero que lo hayan disfrutado Un abrazo grande Y los veo la próxima